muy buenos días el saludo cordial y reiterado para todos y cada uno de los amigos de la marca deportiva la frecuencia informativa radio sucre saludo especial para el licenciado vicente arroba listo contra el ruido con base en los conceptos de contaminación ambiental hace poco relativamente se comenzó a hablar sobre muchas acciones contaminantes que por lo novedoso resultaban poco creíbles o insignificantes para muchas personas no olvidemos que se denomina como contaminación ambiental a la presencia de componentes nocivos ya sea de naturaleza química física o artificial que hagan suponer la generación de un perjuicio para los seres vivos entre los que se incluyen los seres humanos de esta o con esta referencia los organismos públicos y privados de el mundo entero las organizaciones mundiales los gobiernos regionales nacionales y locales fundaciones y ongs han comenzado desde hace unas cuantas décadas la lucha por la conservación con el propósito de cuidar y salvar la casa de todos que es la tierra en determinados momentos nos ha parecido una exageración el afán de atender aquellos aspectos que atentan contra la naturaleza como por ejemplo la explotación descontrolada de la riqueza forestal en el mundo en ese ámbito de incomprensión e inconsecuencia también entra la sobre explotación de la riqueza marina la misma que se ha dado hasta el punto de acabar con algunas especies y dejar en peligro de extinción algunas otras la contaminación del ambiente por la explotación petrolera por la explotación minera metálica y no metálica por la industria y producción a gran escala son aspectos que se han venido convirtiendo en motivo de preocupación de los conservacionistas algo que hasta no hace mucho resultaba risible y por lo tanto digno de no ser tomado en cuenta es el tema relacionado con la contaminación ambiental por el ruido ventajosamente algunos estudios de organizaciones internacionales han permitido revelar que el ambiente también se contamina por el sonido elevado y descontrolado particularmente en la ciudad de guayaquil las mediciones técnicas del ruido han permitido establecer que por encima del nivel soportable que es de 60 decibeles en ciertos puntos de la urbe como la bahía se registran 70 80 y hasta 90 decibeles el ministerio del ambiente en su portal web señala que el ruido es una de las principales fuentes de molestia para los de la población y el ambiente causando problemas de salud y alterando las condiciones naturales de los ecosistemas este tipo de contaminación se presenta a mayor escala en los grandes conglomerados urbanos ocasionando muchas veces lesiones fisiológicas y psicológicas que suelen detectarse cuando el daño es irreversible la pandemia que acabó con el empleo de muchas personas ha impuesto la necesidad de buscar emprendimientos para generar ingresos y sobrevivir y la actividad más atacada es el comercio pero muchos creen que por hacer más bulla con altoparlantes harán más y mejores ventas de sus productos lo cual es totalmente equivocado lo peor es que no hay ningún control sobre la actividad que con aspecto contaminante como el ruido se realiza de manera indiscriminada en todos los sectores del puerto principal es oportuno y necesario hacer un llamado a las autoridades municipales para que se mitigue un poco en caso de no ser posible que cese el uso de megáfonos parlantes y equipos de sonido con el exceso de ruido que enferma lejos de reactivar la economía en nuestra querida ciudad sí Gracias.